a chinoyas en vivo bueno pandilla estoy haciendo un trabajo de sublimación en polar del peluchín o verán yo sublimo con planchas de serigrafía que hay con con su hechizo por ahí bueno voy a hacer una colcha que va a medir 1.4 por 180 más o menos quizá mida más quizá vida menos todo depende de cuánto se expanda el polar por ahí también vamos a derribar uno de los mitos bueno uno de los muchos que hay ahí estoy destapando el peluchín pueden ver luego luego dicen que las fotos que quedan rojas a mí me quedó perfecto si se alcanza a ver que los colores son perfectos lo que yo hice lo que yo hice antes de imprimir esta foto fue que la edite pero negro acá pueden ver un fondo que venía en la foto tiene varios colores oscuros una foto obviamente de celular no tiene problema el tono del cabello de la chica acá tiene más negro las gafas tienen negro no no hay ningún problema con impresión entonces uno de los de los mitos que te destruí es que cuando yo les mostré el vídeo pues aquí aquí tenía tenía este la 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 hoja de la sublimada en este caso yo voy a unir varios cuadritos para formar un mosaico pero vamos a hacer una colcha del estilo patchwork así que son cuadritos que se que se cortan como pueden ver yo corte la tela para hacer los mosaicos que éste no tengo ya está ninguna mesa porque como estoy acomodando aquí la oficina ya saben que se baja la plancha y se pone un minuto con 30 entonces se van a imprimir en un en total 35 35 cuadritos lo que me gusta de trabajar con este polar es que las impresiones se ven como como plateadas está está padre seguro que ese proyecto va a quedar bien ya habíamos hecho en mi canal de youtube tengo un un mosaico que se hizo un abecedario digo si quieren hacer para este 14 de febrero cojines almohaditas o fundas es una excelente idea como pueden ver queda muy para que se den color por ahí saludos a vi nos vemos a vi próximamente en el df al ver eva hola eva la chica de la líder de la pandilla de los y alejandro jiménez que onda carnalito como andas son 35 hojas los que se van a que van a formar este mosaico después de la ponen un relleno y luego un forro ya habían algunos que están conectados ya había estampado polar el el teléfono no me aviso pero te voy a calentar con esta vera el amor quemado decía ay me sabines alejandro este está está de buen precio está buen precio está bastante castigado pero valía la pena hacer el proyecto aquí está saliendo otra hoja otra fotografía chido chidori ahí está ahí tienen el peluchín o pueden ver bastante bastante bien brillosito real digo las fotos dan lo que tienen que dar las fotos y ahí está el peluchito ahí lo tienen bien brilloso vamos a meter otra más vamos a meter otro peluchín más como este otro peluchito más por aquí para que vean para que se animen a hacerlo su quien sabe cómo te llamas cecilia y la mejor es un es una va a ser un cobertor la saben bajamos la plancha nos apoyamos con la barrigo aquí y pangue pero bueno aquí pueden ver la última que salió salió bastante bastante bien están saliendo los los cuadritos completos se me está poniendo las piezas en esta parte se van a se va a ir ganar en pequeño bueno en esta parte se va a ir ganar en la parte del mosaico que está impreso con la que no está impreso no sé si les platiqué ayer que el trabajo iba a quedar uno si uno no uno si uno no para formar una colcha de un metro ochenta por uno o cinco más o menos así que como verán no es no es nada complicado no es nada difícil nosotros trabajamos con una máquina de las chiquitas de las caseras marca jano me por ahí para los que quieran este tutorial un poquito un poquito más detallado no van a lo voy a lo voy a tener a la venta así como el tutorial para armar los los dulce de los también lo pueden ir ganar si quieren lo pueden ir ganar nosotros pues solamente lo vamos a unir con alfileres para allá después pasarle bastante rápido es un proceso bastante sencillo digo como todo lleva su trabajo no lleva su trabajo es algo bastante bastante laborioso es lo que lo que cuentan y también me imagino que para las personas que no tengan práctica con dejando la máquina de coser o estas artes de la postura nos va a ser un poco difícil pero únicamente es una cuestión una cuestión de práctica por ayer me preguntaban que qué señoras que tienen un show de la sublimación y están empezando fíjate cómo es que gente que que a pesar de estar empezando lo primero que piensan es decir no pues vamos a invertir entonces me preguntaban ayer qué máquina comprarlo entonces yo les decía bueno con cualquier máquina sencilla se empieza y se empieza a ver sin ningún problema como verán ya se se unieron las piezas únicamente con el filet y de ahí vamos a pasar a la costura y 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 de ahí ya le quitamos los alfileres y y ya tenemos la pieza unida de aquí le vamos a dar una plancha dita también para que quede un poquito mejor bueno para que quede muchísimo mejor en otro acabado por ahí ya saben para las personas que estén interesadas en este proceso vamos a sacar también esta clase en esta clase junto con la clase de este de los dulceros que me pidieron y en esa misma clase va la clase de almohadas y de fondas aquí tienen ya la la colchita que se está armando como pueden ver se van uniendo todas las piezas y ya después le vamos a dar una planchada por ambos lados para que estas uniones que ahorita solamente están unidas con alfiler ya que vienen amarraditas y ya terminamos la colcha las unidades realmente no se las uniones realmente no se logran ver no hay ningún problema con con ello quedó bastante bien ya se planchó solamente se va a poner la parte se está cortando el forro para poder poner el para poder poner el relleno y posiblemente cerrarla con el forro eso es todo como verán es un trabajo laborioso no es complicado es laborioso pero que se le puede ganar una buena lana así que no hay ninguna foto roja ningún problema las impresiones son nítidas así que cualquier duda déjenmelo en los comentarios sale pandilla se lo lavan y cero miedo repito en mi cabeza cero